No te vas a cruzar, chiquito. No, están acá, quietín. Los tres, falta la chiquita escuela que no vino. Escuela ya no vino tanto, no viene más. ¡Ay, de la puta madre! No sé si no está entrando allá, mirá. O el del negro. Ah, no, entonces no. ¡Parela! 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 ¡No va más ciego! ¡Anda va, anda va, Samuel!